Bésame, oh bésame Bésame, oh bésame Bésame por favor Yo siempre que te prego Que cuando como yo donde Yo siempre me respondo ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? Yo siempre que te prego Te espirando Te espirando Te espirando ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? Te espirando ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? ¿Qué sens? When the game is together I'll stop wanting I'll stop wanting Super solución Gave ¿Quién será lo que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me dice amor? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me dice amor? ¿Quién será lo que me dice amor? ¿Quién será? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!